Es el segundo día de huelga en la mayor planta de Volkswagen en Sao Paulo, donde los trabajadores protestan por el despido de 800 empleados. El fabricante alemán abrió este martes un diálogo para poner fin al paro, después de que miles de trabajadores bloquearan una ruta que une la mayor ciudad de Brasil con el litoral. Según el sindicato, los empleados despedidos recibieron la notificación en plenas vacaciones navideñas y afirman que otros 1.300 trabajadores pueden ver en riesgo sus puestos. La fabricante de automóviles alemana chaca la medida a una caída de las ventas. La producción de vehículos en Brasil se desplomó en 2014 a su peor nivel en cinco años y las exportaciones de automóviles retrocedieron en casi un 50%. Esta desaceleración del sector, paralela al estancamiento de la economía, se ha traducido en la pérdida de más de 12.000 puestos de empleo en la industria.